Está grabando. De manera Erwin, ¿qué estás haciendo? Un invento. ¿En qué consiste el invento? De no cargar el kayak hasta sobre este lugar. Entonces se le instalan tres llantas. Dos traseras, una delantera. Las traseras son estas que están acá, ¿verdad? Son las que están allá. Ajá, de eso es el par y una adelante. O sea, todo para no cargar. No cargar. Ajá. Ya después, como cualquier fierro, se le pone un tubo a su medida, como tú quieras, para jalarlo. Ya que tengas el tubo... ¿Está fijo con qué? ¿Qué es eso que está ahí? Con un alambre. Ah, ya. Está fijo con un alambre. O sea, le quitas eso, es como chaveta, digamos. Es como chaveta, ajá. La quitas y ya deja de estar el tubo. Ya deja de estar el tubo. Además es timón, ¿no? Es como un timón. Vas guiando el timón. Perfecto. No más que aquí, pues aquí se le ponen dos llantas, se le están las dos llantas. ¿De qué son esas llantas, eh? ¿Eran nuevas o usadas? No, usadas. ¿De qué eran? De carriola. ¿De carriola? De carriola. No me estás vacilando. No, eran de carriola. Ah, muy bien. Tuvimos la creación de dos pares allá atrás y una acá adelante. Perfecto. Pura llantas de carriola ya destartalada, ¿no? Sí, destartalada. Se le ponen dos fierros, o un fierro así de este tamaño, que le entre a las dos ruedas. Se le entra, se le pone dos tornillos para atornillar. Después, si tienes equipo para soldar, puedes soldar la parte de abajo. Se le suelda un tubo o un metal. Ya que se le suelda el metal, aquí arriba se le vuelve a soldar otro tubo, que queda la medida así. Ya que tenga la medida casi, se le vuelve a soldar, pero nomás un pedazo de fierro. Este fue un invento, fue un fierro cortado nomás. Se le mete, después se le hace otro tubo, otro tubo contrapeso. Ya que está el tubo por acá a la mitad, se le vuelve a sellar con el, con el, con lo mismo, con la soldadura. Se le sella con la soldadura, ya nomás consigues el tubo del tamaño, se le pone, pero antes necesitarás un taladro. Del taladro le meterías el taladro, le haces dos huecos, pero a su medida. Ya que tenga dos huecos, buscas un alambre, lo metes, lo sellas y queda listo para timbonear. Ay, bueno. Y cuando llegas al agua, ¿cómo le haces? ¿No te vas a meter con tú y las llantas? No, no me meto con tú y las llantas. Este es otro que actividad que se le hace, que se le estafa las llantas. Ya queda, maravilla. Ya queda. Mira, podemos ver por dentro cómo están las ruedas de carriola. Las ruedas de carriola. Ahora, ¿este kayak era nuevo? No, fue usado, fue nuevo, pero fue rescatado. Ah. Fue parchado. ¿Este parche es un parche ese? Sí, es un parche. ¿De qué es ese parche? Es de, es de, es de fibra de vidrio. ¿A poco pudiste pegar plástico con fibra de vidrio? No se puede. No, sí se puede. Pero, se debe que remachar. Usas un pedazo de tela de fierro. Mira, vamos a dejarlo así porque esos son secretos que no hay que divulgar. Ajá. ¿No? El caso es que tú sí pudiste hacerlo. Sí. Ahora, tú te llamas Erwin. Erwin. Salinas. Salinas. Eres hijito de don Enrique Salinas Ramírez. Ramírez Ramírez. Que es famoso en toda la, toda la bahía Santuario del Manatí y Rivera del Río Hondo por su creatividad inventiva. Por su creatividad. ¿Cuántos años tienes? Quince. ¿Y este, de dónde te salió lo creativo? Pues, un día vi que mi papá estaba creando cosas así. Un día vi que, como en mi bicicleta, se echó a perder la llanta trasera y le cayeron dos rines. No sé, le cayeron los, los, unos fierros que van atravesados. De esos fierros, vi que los soldó y le puso grasa y empezó a darle vuelta y quedaron. Y le dije, mi papá no iba a quedar y pude manejar la bicicleta. Hasta ahorita todavía tengo la bicicleta. ¿Qué edad tenías cuando eso pasó? Como siete años. Ándale, la mitad de tu vida ha sido ya creativa, la segunda mitad. Ya después de ahí, no me acuerdo que un carrito de fierro que me hizo mi papá, creando con fierros, con fierro, se rompió. Sepa cómo, se rompió. Y en eso me acuerdo que mi papá me dijo que poniéndole resina y la fibra de vidrio se podría pegar. Y agarré, agarré como siempre, me agarré un poco de resina, se lo puse, agarré la fibra de vidrio, se lo amarré y pegó. Y así me fueron dando los inventos, hasta que llegué a este invento que fue el de kayak portátil. Lo puedes llevar, lo puedes cargar, ya de ahí lo puedes timonear. Oye, ¿y las ruedas de atrás se quitan también al llegar al agua o no? No, esas también se pueden quitar. ¿A poco? ¿Cómo? ¿Sería posible que nos mostraras? Pero, tienen tres bases. Ajá. ¿Podrías levantarlo para verlas? ¿Del lado, aunque sea? Ajá. Ah, mira, está también parchado por... Está también parchado. Están las dos llantas. Están parchados de dos llantas. Ajá. Antes no se podía quitar. Antes sí se podía quitar, pero hay un problema, que si lo quitas, se va guiando de lado. Ah, ya. Por eso, le hicimos dos prototipos. Uno con un fierro, con un fierro plano, y otro fierro plano que llega pegando a esta base. Ya de ahí, cuando cae la llanta, ya no se mueve. Ah, ya. De ningún lado. ¿Este es el segundo o el primer prototipo? Este que estamos viendo. Este es el segundo. ¿Ya ha mejorado? Ya ha mejorado, porque no traía esta base de fierro. Cuando se mete al agua con todas las llantas, ¿no lo frenas? No lo freno, porque ya que ya está en el agua, ya no hace ni... Ya no hace su propósito, porque ya está en el agua, en el agua ya sale, va saliendo. Oye, pues te felicito, Erguni. Y dime una cosa, ¿eres feliz viviendo aquí en Úrsulo Galván, en la zona urbana poblado de Raudales? Sí. ¿Si fuera posible volver a nacer, nacerías en otro lugar o aquí mismo? No, aquí en ese mismo lugar. De verdad, te felicito a toda tu familia, ¿eh? Y si a los 15 años ya haces esto, prometes, ¿no? Eres promete. Bueno, muchas gracias y estamos en espera del siguiente video. Repito, 3 de enero del 2014, 12.30 ya. 12.30. Muchísimas gracias, Erguni.